Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape de un espía, una misión espía Y el día de hoy estoy con mi hermana Carola, Oli y mi hermana Luna Así que pues chicas, ¿qué les parece? Si empezamos, ya estamos aquí, miren en una reunión espía ¿A dónde me fui? Sí, es que lo que pasa es que está hablando, yo caminé hacia donde estaba la reunión Nos dice que tenemos que conseguir ese gem rojo, perfecto Rubi Diamante Rubi, los diamantes son azules No, ¿hay diamantes rosas? No, no, no ¿Ahí viene Carola? Ahí está, que la tenía atrapada Sí, no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo ha soltado ¿Oíste? Sí ¿En serio? ¿Oíste? Sí Yo me quedé atrapada, ahí está ¿Después de entrar ahí todo se cerró? Tenemos que activar esa palanca O desactivar ¡Ay! Que tienes que cerrar la palanca ¡Corre! ¡Corre! Por aquí Check point ¡Te voy atoraaaarrrrrr! Yo sé que algún día vas a poder, te vas a atorarte ¡Ay! Yo puedo pasarse en... Así, por aquí Sí, es por ahí ¡Uy! ¿Y por acá? Yo también, yo también lo iba flotando en la nada Sí, mira que la tabla se quedó en la nada Sí, ya me iba a aventar yo Dije, si ella flota yo también Pero la tabla no es así Vale, vale Que verdad yo quiero flotar Somos las mejores espías O sea, ahí está, lo activamos o lo desactivamos Pero hicimos algo con la palanca Y se abren las rejas para poder ir a robar Tomar prestado, Carola Esas son palabras muy fuertes ¡Ah! ¡Va! Se la atropellaron Sí, pues que se la atropellaron frente a mí Ahora es que a la tuya para robar Llegué, llegué, llegué Nos vamos en el tren sin ti ¡Adiós! ¡Espérenme! Ahí está, alcancé a llegar a tiempo ¿Quieres que soltarlo a sol? ¡No! Luna es una tramposa ¡Oh! El agua ¡Sol! ¡Mar y tierra! Aquí va a salir mucha agua Y los carros van a flotar ¡Oh! ¡Qué genial! Pero los carros no deberían Espera Espera Que aquí sí Porque son de plástico, yo qué sé Sí, de goma De tubo Y ahora los miré flotando en el agua ¡Eh! Hemos llegado al lugar donde está el diamante No nos atropella nadie Pero hace rato por no fijarme Me atropellaron No pasaron sin fijarte Pero obviamente no podemos entrar por la entrada principal Tenemos que hacerlo como espías Y haciendo agujeros en los cristales Sí No grabamos que tú la papeleo No hay guasos aquí ¿Qué? ¿La papeleo de los may guasos? No hiciste tu papeleo anoche ¡Mira! ¡Uh! Ya está Esquivamos el agua ¿Eso es un espejo? ¿Eh? ¿Eso es un espejo? No, era agua Espejo Mira, acá hay agua Es agua, espejo Y se ven las nubes en el agua Pero pues ahí te echa ¡Uh! Nos tenemos que cambiar entonces Sí ¡Quieta! A ver, ¿qué traje me pongo? Mira, aquí la autógena que tengo al... ¿Qué tiene la colota en mi bolsa? ¡Ay! Este traje combina... ¡Oh, es cierto! Combina con mi... Con mi faldita, miren ¡Oh, sí! Eh... No te preocupes Solamente tú sales vestida Pero yo en pantalla solamente yo Y yo en su pantalla solamente yo Está cerrado Acá, borras cabezonas ¡Ay, qué, qué, qué! Y yo me vestí mal Tengo que volver a poner otro traje ¿Carola, no es por ahí? Sí Que ya se estábamos regresando, ¿no? ¿Ah, sí? Sí ¿Me han enseñado a ver si cambiaron? Ajá ¿Me equivoqué de traje? No No Ah, tenemos que... Ah, vale, por acá Ok, ok, ok ¡Ay! ¡Que no te atrape el señor ese! Creo que lo atrapó Sí Sí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me dijo que no estoy trabajando lo suficiente Aunque no eres trabajador de ahí ¿Dónde estás? ¿A qué hora andas? ¡Corre, corre! ¡Viene, viene, 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 viene! Estoy trabajando, estoy trabajando Estoy trabajando, estoy trabajando ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! A mí me gustó mucho mi traje A mí no ¿Por qué no? Parecemos meseros Pero somos unos meseros muy elegantes ¡Wow! ¡Ven, ven! ¿Quieres lava? Sí, 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 sí ¡Vámonos! No nos dijo que era por aquí Así que esto estuviera... Yo no Y es que son muy despistados ustedes ¡Jejeje! ¡Capay, nos vamos de regreso! ¡Sí! ¡Uh! Nada más porque nos teletransportamos ¡Ay, mi esposa! ¿Te caíste? Me dio tolado ¡Vámonos, carnal! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ahora es una tarjeta! ¡Una tarjeta! ¡Una tarjeta! ¿Dónde están las tarjetas? Ahí, estaba flotando Solamente pasa por encima de ahí Donde se pone la tarjeta y ya Que no me parece nada de tarjeta, ¿eh? Que tú, ponte ahí Ya, caminas de enfrente, burra cabezona Ya lo tomamos No, a la izquierda, a la izquierda ¡Me voy a ir al atrás! En la puerta de la izquierda, en la otra ¡Ay, ay, ay! Ponte ahí Así, ahí está ¡Ay, no! Ya tengo la tarjeta ¡Ay, que lo santo! Ya tengo que invitarla No, 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 vamos a perderla Por culpa de ella ¡Ah, no sé qué abandonarlo! ¡No, no abandonen! ¡Ah! ¡Eh, tocó el checkpoint! Sí Los restos de Lula tocaron el checkpoint ¡Oh, llegué! ¡Lo tengo! ¡Oh, tiene el diamante! Y aquí ve la alarma ¡Oh, Dios! Y ahora pusimos el ramita Y todo explotó Lo tengo Es mío ¡Ah, pero ahora no se agarró nada! No, ustedes sigan sin mí ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Singan! Ahorita voy yo Ya me quedo aquí Ya me atraparon Ya, no te atrape el guardia Por favor ¡Ah! ¡Ay, yo me despido! ¡Adiós, me mueras! ¡Ay, me atrapó! ¡Yo estoy cansada de pasar, Carola! Y me disparó ¡Pium! ¡Ay! Y a mí me miró de lejos nada más Me miró como me iba No, pero ahora Carola aquí Sí Carola, ¿cómo vas? Estoy esperando a que lesbias se vayan Tranquilas Sí ¡Listo! ¡Me estaba por ser Carola! ¡Me estaba por ser Carola! ¡Hola, Carola! ¡Aquí estoy! No nos deja No nos deja Ya, ya lo entregaron ¡Aaah! ¡Ay, me bajó! ¡Sí! ¡Y así me la crucé! Por reírse de mí ¡Vete! ¡Yo se alcance! Estoy ya acá arriba La voy a bajar Me voy a bajar Luna, Luna casi, casi No se lo pasa tampoco Y el emblema ya no lo tienen Al estar ahí abajo, ¿verdad? Sí Sí sabes, Luna No lo tienen abajo Y aquí podemos agarrar estas cositas ¡Ay, miren! ¡Las son muy bonitos! No Y puedo usar el de ustedes ¡Uh! No ¿Sí, mira? No ¿Hasta te puedo encerrar? O sea, que ahora anda Luna Pero bueno, chicos Hemos conseguido robar el rubí Como dice Luna Yo le digo diamante Yo estoy bailando arriba ¡Oh, sí es cierto! Mira, Carla Te puedo atropellar con esto No Y te quedas atorada ¡Oh, sí! Listo, ¿sí? ¿Ves? Espero que les haya gustado mucho el video Si es así, dejen su like Y compartan con sus amigos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!